Es el corte del momento en los Juegos Deportivos Nacionales. Pero más allá del estilo, es parte de la historia y tradición de los nadadores. ¿Por qué tienen ustedes ese look tan particular? Tradición de la natación, necesito siempre. ¿Y cuál es la tradición? ¿Que los que nadan por primera vez? En el primer año les cortan el pelo como les de la gana. ¿Y cuál fue el primero de todos? ¿A quién le cortaron primero el pelo? A él. ¿Y por qué le cortaron ese primero? Este, porque yo salí corriendo y me agarraron entre tres. ¿Y hace cuánto tienen ese corte? Desde ayer. ¿Y qué les ha dicho la gente que los ve así? Que qué guapos, que qué pache de rito. En esta tradición ningún novato se salva, no importa de dónde vengas, siempre debe cumplir con el estilo. ¿A usted sabe que le dejaron un poquitito más de pelo? Sí, es que, no sé, me agarraron yo último. Yo fui el último, entonces me dejaron más pelo. ¿Qué va a decir su mamá cuando lo vea así? Se va a asustar. ¿Y piensa llegar así a la casa o que le corten todo el pelo aquí? No sé. ¿Y usted se va a quedar con ese look? No. Yo era pa' el sábado, ya no. En natación resaltan por sus cortes, pero en el voleibol es tradición celebrar a lo grande. ¿Ustedes pueden hacer el saludo que inventaron cada vez que anotan un punto? Claro que sí. ¿Y eso qué significa? Es como representando al equipo, ¿verdad? Más que nada la amistad que tenemos. Y es un saludo que me da a sorpresa. Sí, para darles apoyo bastante, cada punto celebrarlo bastante, que es lo que cuenta, bastante ánimo. Porque este deporte, independientemente de que sea muy técnico y táctico, también es de mucho apoyo, muy emocional. Entonces, adelante con todo. Y no es para celebrar, para celebrar el punto y significa como coraje para seguir adelante. Para Manfred y Kevin celebrar tiene un significado personal. Bueno, acabamos de sufrir una pérdida de un querido amigo de nosotros, Gustavo Álvarez. Como él nos enseñó varias cosas de voleibol, teníamos que hacer parte de él aquí. ¿Es un honor al amigo perdido? Sí. ¿Hasta las camisetas lo pusieron? Digamos que, Daisy, eso es un intento así como muy, muy rápido. Ya es como, salió como imprevisto. Entonces ahí lo metimos, pero la idea siempre estuvo, la idea siempre estuvo ya de meter a Tao para jugar por él, digamos. Entonces el saludo también lo representa. Curiosidades y emociones de los Juegos Deportivos Nacionales, donde estos jóvenes disfrutan y comparten con todo el país, mientras ganan grandes amigos y experiencias de vida.